La satisfacción sexual puede medirse a través de muchos criterios, por ejemplo, la duración de un encuentro sexual o la frecuencia de las relaciones eróticas. También puede medirse por el número de orgasmos experimentados, por la comunicación, por el placer vivido. El caso es que hay factores que influyen en esa satisfacción y hoy os hablaré de uno de ellos, el cómo influye, cómo me acepto yo y sobre todo cómo acepto mi cuerpo a la hora de disfrutar de mis encuentros eróticos. Nuestra autopercepción, sobre todo de nuestra imagen o de nuestro modelo de belleza, puede influir negativamente y esto se ve claramente con señales del tipo mantener relaciones sexuales con la luz apagada, que nos dé vergüenza mostrarnos desnudas o desnudos en público o mostrar determinadas partes de nuestro cuerpo a nuestra pareja o que nos dé pudor ir en bikini o en bañador o que vayamos a ponernos en una postura pero nos dé vergüenza porque se nos ve una parte de nuestro cuerpo con la cual no estamos satisfechas o satisfechos. Cuando una persona no acepta su imagen corporal, por supuesto que puede interferir negativamente en la satisfacción y en el disfrute eróticos. ¿Por qué? Porque la mente va a estar focalizada, va a estar centrada en aquellos aspectos que nos parecen negativos, va a estar pendiente de si a su pareja esto le importa o no, va a estar pendiente de si esa parte de su cuerpo que no le agrada o no se va a mostrar explícitamente y al estar concentrados o concentradas en aspectos negativos esto puede interferir a la hora de disfrutar, incluso puede conducir a muchas personas, como me ha pasado a mí con algunas en consulta, en problemas a la hora de tener o de alcanzar orgasmos, a la hora de mantener la excitación, problemas como anorgasmia o dificultad para eyacular o insatisfacción con el tiempo de eyaculación o pérdida de erección o incluso dificultades para poder conseguirla. No es lo mismo, por ejemplo, estar encima de alguien abrazándole, dándole besos con total libertad, con la mente focalizada en las sensaciones placenteras que eso nos está produciendo, a estar encima de alguien tocándole, besándole y estar muy pendiente de qué postura voy a tener que poner para que no me salga el michelin, por ejemplo, ¿no? La satisfacción no va a ser igual. El deseo sexual muchas veces también viene muy asociado a esto, ¿por qué? Porque no aceptarme puede interferir en mi autoestima, así que esto puede también tener que ver con que mi deseo descienda. Sabemos que existen tantos modelos de belleza como personas en el mundo, pero también sabemos que hay infinidad de agentes socializadores, principalmente los medios de comunicación, que nos envían mensajes contradictorios, ¿no? Nos envían el mensaje de que existe un cuerpo normativo que es el que gusta a la mayoría. Sin embargo, esto no es así. Cada persona tenemos unas preferencias y unos gustos diferentes y seguramente todos los modelos de belleza encajen en las preferencias de alguien. A raíz de esto han surgido movimientos, como por ejemplo el body positive, que reivindican otros modelos de belleza, que intentan normalizar otros cuerpos. Un buen ejercicio para trabajar la autoaceptación del cuerpo, del propio y también el de los demás, es colocarnos enfrente de un espejo, por ejemplo, después de habernos dedicado un poquito de tiempo de intimidad, de placer con nosotras o con nosotros. Por ejemplo, después de un baño relajante, nos desnudamos con tranquilidad y vamos observando delante de un espejo o en nuestro cuerpo qué elementos de nuestro cuerpo, qué centímetros de nuestra piel nos gustan más. Si descubrimos de repente que tenemos una peca súper bonita en el trasero o también imaginar esas partes del cuerpo que tanto nos producen placer. Por ejemplo, si yo no acepto mis pies, a lo mejor puedo pensar en qué me ofrecen mis pies, por ejemplo, que me permiten caminar o que a lo mejor si les regalo un masaje lo van a agradecer. Así que os invito a hacerlo, os invito a que os miréis sin culpa, os invito a que os miréis sin comparaciones y que aceptéis cada centímetro de vuestra piel porque está un poco dispuesta para que deis y para que recibáis placer. Estas son algunas sugerencias y son solo algunos detalles, pero lo dejo aquí abierto para que seáis vosotras y vosotros quienes nos comentéis por aquí abajo cuáles han sido vuestras experiencias, qué creéis que os puede ayudar o cómo creéis que puede interferir el cómo os relacionáis con vuestro cuerpo y si lo aceptáis o no a la hora de mantener relaciones sexuales. Os invitamos a que, como digo, nos dejéis un comentario por aquí, a que os suscribáis a este canal si os gusta, a que nos sugiráis algún otro tema que os parezca importante y a que, por supuesto, deis me gusta. Os esperamos en la próxima.